de la ciudad de Oaxaca. Seguimos con la información y bueno, hace ya algún tiempecito por acá nos visitaron dos personalidades que trabajan en un bar muy conocido de la ciudad y bueno promocionando precisamente estos castings que se hacen para La Voz Oaxaca y en esa ocasión, bueno, se prepara ya para el próximo diecinueve de octubre el segundo casting y para ello le doy la bienvenida a Gino Giri que también es es uno de los organizadores y conductores y también Analia García. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues bienvenidos otra vez y ahora sí platíquenos de qué se trata este segundo casting que van a hacer para La Voz Oaxaca. Obviamente son participantes nuevos. ¿Cómo lo están desarrollando? Analia. Bueno, ahora tienen tiempo para inscribirse hasta el diecisiete de octubre porque el segundo casting va a ser el diecinueve. Así que las condiciones son tener mayor, ser mayor de dieciocho años, tener muchas ganas de cantar, mucha actitud, solamente eso, aparte va a haber un gran premio en primer lugar, se va a llevar cinco mil pesos, como así pasó también en el casting anterior, estuvo buenísimo. Así es, se repite lo mismo de la primera edición de La Voz Oaxaca. En la primera parte fue un certamen en el cual se inscribieron todos, desde ese mismo certamen que fue como un casting, tipo audición, ya hubo premios, ya hubo tres ganadores, esos ganadores, ya pasaron a la final de La Voz Oaxaca. Ahora repetimos lo mismo, vamos a hacer el diecinueve de octubre la segunda edición de La Voz Oaxaca, le damos la oportunidad a toda la gente de acá de Oaxaca que quiera participar, que sienta esas ganas de ser artista y de querer cantar y divertirse para ir y aprovechar esta gran oportunidad que da el Bar de la Music en conjunto a la gobernación de Oaxaca y en las grandes entidades, digamos, artísticas del ambiente que están apoyando a los talentos o futuros artistas oaxaqueños. Y sobre todo que si hay talentos, tuvimos la oportunidad de estar en el casting anterior y bueno, si hay chavos y chavas que están cantando con todo el corazón y sobre todo el hecho de que este casting no solamente se queda aquí en Oaxaca, es un tema que va a nivel nacional, platicame un poquito de eso. Así es. Exactamente, es un tema, así como vos dijiste, la idea es impulsar a un artista nuevo de Oaxaca, darle el apoyo del gobierno, darle el apoyo desde la parte del bar y de toda la organización del evento para que pueda, no sé, surgir un nuevo artista oaxaqueño, algún icono nuevo, porque se le va a dar la oportunidad al ganador de que esté en el Oaxaca Fest. Así que va a estar ante muchas personas como compartiendo su primer recital, vaya a saber quién será ese nuevo artista. Y bueno, más que nada estamos contentos, muy felices de saber que ya se aproxima, estamos palpitando esta segunda edición y creo que ya, bueno, Celestino, vos ya estuviste en la primera edición, así que viste lo que fue la repercusión, estuvo todo televisado. Un jurado también de lujo. Un jurado de lujo. Con Geo Meneses también, entre otros. Sí. ¿Para esta ocasión los jurados van a cambiar, serán los mismos? No, los mismos, los mismos. Perfecto. Aparte de eso también, los géneros que los chicos pueden interpretar son diferentes. Esta ocasión me imagino que también será lo mismo, ¿será abierto el tema? Sí, igual, lo que cada uno quiera elegir está bien, cada uno decide qué género, qué canción, a su gusto. La vez pasada nos tocó constatar el hecho de que, bueno, pasaban a cantar, interpretaban la canción que ellos elegían, el jurado deliberaba, ¿no?, cuál era el tema y también la participación del público. ¿Cómo ustedes pueden involucrarlos para también apoyarlos o cómo sea el tema del público? El tema del público, o sea, en cuestión de apoyar también a los artistas, es apoyar a Oaxaca, por lo que vivimos todos estos momentos que fueron bastantes inofortunos para nosotros, en general, y todo México también, queremos decir que gran parte de todo lo que se recauda en el VAR va para donar a los ciertos puntos que fueron afectados. Acá de la empresa se está haciendo mucha colaboración también de parte de VAR de la UNSIC para enviar los recursos necesarios que están ahora sufriendo, necesitando la gente que ha sufrido estos daños. Perfecto. Con esa razón también es apoyar a los artistas y a la vez ir a colaborar y estar todos por México hoy en día, en este caso por Oaxaca, para que podamos salir adelante rápidamente. Además va a ser transmitido en vivo desde la página del VAR de la MUSIC, nos pueden ver por ahí. Perfecto. Pues solamente ya para invitar a la gente, recuérdenme el día y hasta cuándo podemos inscribirnos o puede la gente inscribirse. Puede hasta el 17 de octubre porque el segundo casting, la gala va a ser el 19 de octubre. También pueden ir al VAR a ensayar, ¿verdad? Tienen un día para ir de prueba. Una vez que se inscriben, o sea, bueno, coordinan la cita, todo lo que va a ser y pueden ir a ensayar, llevar su flash para mejorar su performance. Se les da la oportunidad de ir en la tarde, pueden ensayar, checar el escenario, todos los monitores para que se sientan cómodos a gusto con el sonido y puedan dar lo mejor de cada uno. Se pueden inscribir desde la página VAR de la MUSIC, así que el VAR queda en Catalina 102 y también el número. Sí, se pueden también inscribir y llamando al 520 0702 Expansión 0. Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estemos ahí al pendiente del segundo ganador. Gracias a ti, Celestino. Bueno, nosotros seguimos con más información. Vamos a hablar un poco acerca de esta temporada.